Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy la Dombu y hoy os traigo un haul con las últimas incorporaciones a mi escantería que la verdad no sé qué libros os había enseñado ya y qué libros no os había enseñado por aquí así que ha sido un poco aleatorio, realmente solamente tengo dudas con el último que os voy a enseñar pero estos tres sé 100% que no os los he enseñado ¿Por qué? Pues porque han sido incorporaciones muy muy recientes porque es que resulta que vosotros vais a ver este vídeo miércoles pero al día siguiente fue mi cumpleaños y he tenido ya varios regalitos adelantados que son estos tres de aquí y el cuarto me lo compré yo hace cosa de 15-20 días y como no me acuerdo si os lo enseñé, os lo voy a enseñar también así que nada, antes de que me enrolle yo aquí, yo os cuente mi vida vamos a ver el vídeo es cierto, no os olvidéis de que me podéis seguir en las redes sociales que me podéis encontrar por allí como la Dombux ya es que sí, os dejo que veáis el vídeo vale, pues el primero de los libros es Blackwater 4 que como veis ya lo tengo empezado la verdad es que con esto me surgía duda porque no me acordaba si os había enseñado Blackwater 3 pero bueno, en el momento en que les enseñé Blackwater 4 darán por supuesto que ya tengo y me he leído Blackwater 3 y nada, Blackwater 3 me encantó, llevo ahora como 80 páginas del 4 y es que no sé por qué yo me siento con estos libros pin, 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 pin y cuando me quiera dar cuenta me he bebido ya 80 páginas sin darme cuenta la verdad es que me atrapa muchísimo, me enganchan un montón y estoy disfrutando mucho esta saga lo que me da pena es que después de este solamente me quedan dos así que a ver cómo lo llevo cuando acabe el siguiente que tengo por aquí es El Gilquero de Donna Tartt que la verdad es un libro que me recomendaron hace como 4 o 5 meses y desde entonces no paro de morirme de ganas de leerlo y lo encontré en el biblio y lo empecé a leer pero claro, es un libro bastante gordito son mil y pico páginas como para leérmelo, como me lo leía en ese momento en el móvil en 20 días como que no yo no me sentía preparada para dejarme así la vista así que lo anoté en mi wishlist que fui difundiendo por ahí de cara a mi cumpleaños y me han escuchado, me han hecho caso y me han regalado el Gilquero de Donna Tartt y de verdad es que tengo unas ganas tremendas de empezar a leerlo porque de verdad es que me han dicho que va a ser del estilo de tan poca vida y oye, cómo disfruto yo con ese libro, pero qué librazo luego me han regalado también cuentos de Emilia Pardo Bazán que tengo muchísimas ganas de leerlos llevo sin leer a esta altura desde el instituto no os voy a engañar era típica lectura obligatoria pero yo recuerdo que todas esas lecturas que me obligaron a hacer en la ESO que las de Emilia Pardo Bazán sí que me gustaron así que tengo muchas ganas de reencontrarme con ella y volver a disfrutar de su narrativa y por último, el libro que yo os decía que tenía dudas si os lo había enseñado o no que ahora que lo pienso creo que sí pero lo vais a volver a ver es Las Fragas al Sol de Regina Rodríguez Sirbert yo este libro cuando se publicó me moría de ganas de empezármelo no sé por qué lo vi recomendado y dije para mí ala, ¿me lo compré? pues no no, no lo hice ¿por qué? ¿para qué me he comprado un libro que llevo mucho tiempo queriendo leer cuando puedo comprarme este que acabo de descubrir su existencia pero que tiene buena pinta? ya sabéis cómo soy ya sabéis cómo funciona mi cabeza cuando me voy a una librería el caso es que hace como 20 días que me lo compré y como tenía 300.000 pendientes de la feria del libro todavía no me lo he pensado pero estoy deseando hacerlo y espero hacerlo bien prontito porque qué ganas de ponerme con esta historia y nada, eso ha sido todo por hoy vídeo cortito, vídeo rápido pero para poneros al tanto de mis lecturas espero que os haya gustado este haul que, bueno, si habéis leído alguno de estos libros dejadme vuestros comentarios en el vídeo en la descripción, abajo no sé, como si estuviera que explicar yo cómo funciona YouTube y nada, que nos vemos en el próximo vídeo que haya por aquí, por el canal y hasta entonces os recuerdo que podemos echar por las redes sociales que me podéis encontrar por allí como era Dombux y ahora sí que sí os mando un beso enorme y cuidaos mucho ¡Adiós!